Buenas tardes, estamos en la cancha de defensores del Este con el autor del primer gol breve concepto para rumores de Pehuajó, José Pepe Alfonso Bueno, primero que nada buenas tardes, la verdad un poco bastante amargado porque no era la idea perder hoy me acabo de enterar que los otros resultados nos dieron a favor y que bueno, estamos metidos en el Petit que el Petit es otro campeonato por supuesto, pero bueno, nosotros tenemos muchas cosas para corregir y encarar lo que viene de otra manera, por supuesto, porque la verdad un sabor muy amargo hoy esto era una fiesta, la gente, es impresionante lo que es defensores la verdad Pehuajó es lo más grande que hay, así que nada, muy amargado Bueno, a pesar de la derrota como local con Maderense 3 a 2, lograron el objetivo de entrar al Petit como vos decís, es otro campeonato muy distinto y bueno, te deseamos mucha suerte y gracias por la nota para rumores de Pehuajó Bueno, bueno, muchísimas gracias, déjame, mandarle un saludo a toda la gente acá del Estado que siempre están atrás de nosotros y bueno, que vamos a dar mucha pelea que vamos a corregir un montón de cosas y vamos a tratar de llevar a DF donde se merece donde tiene que estar, a lo más alto Sí, yo siempre digo que el DF siempre tiene un plus así que bueno, están ya en el Petit, el ternero reducido, es otro otro campeonato otro campeonato y bueno, a seguir luchando y el público, la verdad, una admiración como lo sigue permanentemente Sí, sí, eso es impresionante, así que de vuelta agradecerle a toda la gente por el apoyo más allá de que la mayoría somos acá del club y queremos verlo lo más alto posible así que bueno, gracias y bueno, un saludo para toda la gente de Defensor Y bueno, y fuiste en el penal infalible Sí, 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 me tenía mucha confianza me tenía mucha confianza, lo que te duele es que ganar 2 a 0 te dan vuelta un partido 3 a 2, eso es lo que más te duele es un sabor muy amargo el que estoy teniendo en este momento y calculo que mis compañeros también clasificaran así, no, la verdad que no pero bueno, ahora a pensar en lo que viene y con todo Bueno, misión cumplida, muchas gracias Dale, gracias Dale, gracias Gracias